en la espesura y no había forma está muy cerrado mucho ruido dentro del monte y no no era no era fastible entonces como hemos visto que ha hecho un par de veces lo mismo pues no hemos puesto a esperarlo y efectivamente venían corriendo y se ha parado el macho y hemos podido tirar este macho y bueno le ha dado el tiro y no ha hecho nada el animal me ha dicho le he dado pues no ha hecho nada pero sí que ha ido corriendo yo lo he estado mirando siguiendo la mirada y he visto una por vareas y digo creo que ha caído allí bueno pues hemos estado buscando a ver si veíamos la sangre no hemos visto una gota de sangre ni una gota iba en la paleta tiro perfecto de libro y efectivamente estaba ahí y ha levantado una por vareas al caer y efectivamente ha venido paulo hemos seguido la huella y hemos entrado a donde estaba el animal ya abatido un macho impresionante grande un lance bueno distinto hemos estado haciendo un poco de montería pero bueno es lo que se hace es lo que la opción que nos dé la el animal no entonces ha sido un tiro muy bonito ha sido décima de segundo bueno había más posibilidades y se paró ha parado nada dos segundos y un poco antes de tirar se ha cruzado otro animal cuidado pero nada aguanta esos dos segundos para el tiro y aquí está así que muy bien ahora nos vamos a hacer unas esperas de falco y seguimos cazando que no hay otra un abrazo i